Estamos de vuelta con más de la emisión estelar de Somos Noticias, agradecemos su sintonía y los invitamos a avanzar con más información. En esta oportunidad lo hacemos en materia internacional y es que autoridades alemanas confirman la muerte de seis personas y una decena de heridos tras un tiroteo registrado en un centro comercial, según informan medios internacionales. Un tiroteo registrado este viernes en un centro comercial en Alemania dejó al menos ocho personas muertas y múltiples heridos. La información fue actualizada hace pocos minutos por fuentes policiales, quienes manejan que el incidente fue protagonizado por una o varias personas con armas de fuego y uno de los posibles atacantes se encuentra aún en el edificio. Numerosos agentes de la policía y ambulancias rodean el lugar, donde también hay heridos. Helicópteros sobrevuelan la zona y autoridades piden a ciudadanos abandonar lugares públicos ante amenazas de ataques. Este nuevo suceso se suma al ataque con un hacha y armas blancas realizado esta semana por un joven de 17 años afgano en contra de los pasajeros de un tren. Yoli Mar León, Somos Noticias. ¿Conoce cuáles son los beneficios que te aporta la cáscara de limón en tu cuerpo? Veamos nuestra siguiente nota de salud. Después de saber todos los beneficios de la cáscara de limón en tu cuerpo, no vas a volver a retirarla. Un estudio revela que utilizar la cáscara es excelente y potencializan sus efectos si se recurre a ella en la noche. Entre sus beneficios se encuentran blanquear tus axilas. Si has estado batallando porque cada vez se ven más oscuras y te da pena lucir una blusa sin manga, recurre a la cáscara de limón. Frótala directamente sobre la zona afectada y no la limpies hasta la mañana siguiente cuando te bañes. Elimina callos. En la cáscara de limón se encuentran las mayores cantidades de vitamina C, la cual ayuda a suavizar las callosidades de la piel. Lo único que necesitas es sacar el jugo de limón y frotar la cáscara sobre las partes más afectadas de tu piel y dejar actuar toda la noche. Sirve como exfoliante para los pies. Te ayuda a retirar la piel muerta e impureza de tus pies. ¿Duermes como un bebé? Después de una larga jornada prepárate un delicioso té de la cáscara de limón. Además de relajarte, te ayudará a eliminar todas las toxinas que acumulaste a lo largo del día. Aprovecha estos usos de la cáscara de limón en tu piel y luce más bella que nunca. Este fin de semana se realizará el segundo casting para buscar a la madrina del Cardenales de Lara para esta temporada. Nuestra compañera Jenny Mar Crespo nos cuenta más. Adelante Jenny Mar. Amigos y como siempre, El Cotillado y Somos Televisión trayéndole buenos eventos acá en Barquisimeto. Este fin de semana hay uno de ellos y es el casting, el segundo casting del Madrina del Cardenales de Lara. Y para darnos más información está Jesús Alvarado, quien es el coordinador y el que, bueno, les está encargado en todo esto de los castings del Madrina del Cardenales de Lara en su edición 2016. Bienvenido de nuevo a tu casa, a Somos Televisión. Así es, muchas gracias a Somos Televisión por recibirnos una vez más. Nuestra casa que siempre nos apoya en los eventos. Ya bueno, anteriormente con Miss Turismo Lara y ahora que viene la temporada 2016-2017 que es Madrina Cardenales de Lara en su edición número 15. Exactamente, Jesús. Cuéntanos qué requisitos distintos hay del año pasado a este año en su edición 2016-2017. Ok, seguimos en la tónica de los mismos requisitos. Las chicas mayores de 17 años, estatura libre, un vestuario cóctel bien lindo, bien arregladas en cuanto a maquillaje y cabello y tacones altos. Por supuesto, el jurado, el temido jurado calificador, va a evaluar en cuanto a actitud, pasarela y el desenvolvimiento que tengan las chicas frente al jurado. Así mismo, ¿puedes nombrarnos en dónde va a ser el lugar donde se va a estar realizando este casting? Así es, nos vamos a ver este sábado 23 de julio en Plaza Sur, Centro San Bilbao Alquicimeto a partir de las 2 de la tarde. Estará exigiendo por allí el jurado para este casting que será el último como tú lo acabas de nombrar. Ok, una chica muy alegre, muy espontánea y sobre todo que le guste compartir con el público ya que tiene 3 meses de full actividades con la organización Madrina Cardenales Lara y por supuesto en el estadio Antonio Herrera Gutiérrez con toda la fanaticada y el equipo del béisbol como son los pájaros rojos. Así es, así mismo tenemos acá una de las ganadoras del año pasado que bueno, ella fue y resultó la primera finalista. ¿Cómo ha sido tu experiencia desde que ganaste hasta ahorita? Y que bueno, ya van a comenzar estos castings del Madrina de Cardenales Lara y que bueno, ya te van a sustituir pronto. Bueno, muy emocionada de estar aquí con ustedes y muy agradecida. En verdad fue una experiencia muy grata y me gustó mucho poder participar y sobre todo poder estar cada día apoyando a los pájaros rojos en el estadio. ¿Qué has aprendido en todo este tiempo? Bueno, aprendí mucho sobre la responsabilidad, mucho sobre la actitud, la pasarela, aprendí mucho, o sea, de verdad me trajo mucho aprendizaje la organización Madrina de Cardenales. ¿Y la proyección que te da esta organización también? Sí, sobre todo eso ha sido un trampolín para darme a conocer ante los distintos medios de comunicación. Sí, bueno, esto fue lo que ella ha vivido hasta ahora, que todavía no le van a quitar su banda, pero próximamente estará su sucesora. Y bueno, Gisus, cuéntanos de nuevo las redes sociales para que puedan seguir a esta organización y estén más pendientes de allí, de más información. Ok, la invitación, como la reitero, es para toda la agencia del Estado Lara, modelos con o sin experiencia. Este sábado 23 de julio, a partir de las 2 de la tarde en Plaza Sur del Centro San Bilbao Arquisimeto. Bueno, vamos a postear toda la información a través de arroba madrina cardenales oficial. En Instagram está toda la información para que se empapen allí y irse bien listas para este gran casting que va a ser este sábado. De esta manera nosotros ponemos punto final a la presente emisión estelar de Somos Noticia, no sin antes invitarlos a ingresar al primer periódico digital de Centro Occidente, www.noticiasbarquisimeto.com. También pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, en Twitter, arroba SomosLosMedio. Quien les acompañó Enrique Suárez, nos vemos en una próxima oportunidad. En nombre de todo el equipo que hace posible esta emisión informativa, les deseamos un feliz fin de semana. Y continuando con más información, aumento del índice de casos hiperglicémicos. Punto final a la emisión estelar de Somos Noticia, no sin antes recordarle que estas y otras informaciones las puede ver ampliadas a través del periódico digital www.noticiasbarquisimeto.com. En materia internacional, los jefes de la delegación del gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional. Con esta información nosotros retornamos a los estudios. Y que de esta manera se puedan tomar medidas en conjunto con la Guardia Nacional Bolivariana. Ivana Materán, Somos Noticia. Somos todo lo que pibes, te queremos con placer Y con toda tu confianza, te podemos ofrecer Pues somos de diferencia, todos centro-occidente La mejor tecnología porque somos Somos TV Somos gente, somos pueblo Somos algo que contar Te traemos el recuerdo Y también la actualidad Trabajamos por ustedes Por traerles variedad Por brindarles un futuro Lleno de felicidad Somos todo lo que pibes, te queremos con placer